¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por todo lo que he podido vivir en tan poco tiempo y empezar a jugar a un gran alto nivel, pues yo creo que me vino muy bien y me siento muy contenta el día de hoy. El nivel futbolístico que se vive allá es muy diferente a lo que estaba acostumbrada acá y pues eso quiero o no, a uno lo hace crecer, lo hace madurar a nivel futbolístico y también yo siento que eso, pues ahí uno va sumando poco a poco la experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!